Cerebrotes, qué bendición saludarlos. Regresamos a nuestras clases presenciales, a estas en las que tenemos el tablero, las que nos gusta, pero hay que hacerlo con progresión. Vamos a tratar de hacerlo debido a todo lo que hemos venido haciendo con muchísimo cuidado. Habíamos hablado de la alternancia en algunos momentos, esas clases híbridas en las que medio salón está acá con nosotros y medio salón está allá en sus casas. Entonces yo les decía que tenemos que hablar y de vez en cuando echar una miradita a la cámara para que no se olviden quienes están en la casa que nosotros estamos acá, pero aquí en el salón yo tengo a los compañeros y rayo a la pizarra sin ningún problema. Bien, ahora vamos a interpretar qué pasará cuando ya no sea alternancia en países como el nuestro, en Colombia, se ha dado la orden de que muchos colegios vuelvan en su totalidad. Todo, es decir, todo. Sí, no va a haber alternancia. ¿Y qué va a pasar con lo que hemos venido haciendo entonces en todo este conocimiento de TICs, de herramientas y otros elementos? Pues vamos desde cerebrote a empezar a orientar eso. Quiero que piensen por un momento cómo será esa nueva normalidad en los colegios, en los salones, en las aulas, y que me lo vayan contando, pero yo ya me imaginé la primera. Vamos a tener que hacer la presentación, la sustentación, la explicación de la teoría por este medio, que es el medio principal de comunicación actual hoy. Es decir, sería muy interesante poder dejar todas las versiones de la teoría grabada en video. Sería muy interesante. Y adicional, venir a manera de clase invertida a departir en las clases. Es decir, que nosotros les damos el material de antemano y los aprendices, los estudiantes, nos lo devuelven masticado por medio de una integración en el salón de clase. Entonces, yo les subo este video, usted se lo ve, lo revisa, y mañana o pasado mañana viene y venimos a hacer un tema interesante de conocimiento. ¿Cómo está ese análisis cognitivo? ¿Qué entendió? ¿Qué no entendió? Y demás. Me parece maravilloso que fuera así. Hace muchos años, la universidad funcionaba así. De pronto, algunos de ustedes lo alcancen a recordar. Le daban la bibliografía, léala, y se encuentra con su profesor de vez en cuando, cuando tenían encuentros, solamente para departir dudas, inquietudes, sugerencias, observaciones. Estamos hablando de educación media y ojalá superior. Para los más pequeños, va a ser al contrario. Para los más pequeños, vamos a hacer la clase en vivo, vamos a estar supremamente bien, pero vamos a mandar actividades de refuerzos a manera de juegos, a manera de interacciones digitales, inclusive que las reuniones en grupo se hagan algunas presenciales y otras allí, en estas aplicaciones. Meet, Team, Zoom, WebEx, la que tengas. Es parte de lo que hemos proyectado y es parte hacia donde vamos a apuntar nuestros esfuerzos ahorita. Porque si bien la nueva normalidad llegó, no tenemos cómo quedarnos sin este elemento de comunicación que todas las TICs hoy lo tienen y no vamos a separar a los niños del teléfono. Profe, cuidado, no vayamos a pelear con los niños porque llevan teléfono. Recuerdan que hoy es una exigencia que ellos lo tengan. Yo soy Luis Fernando Botero, quería plantearles este como tema de debate y nos venimos ahorita y que el sábado con un taller relacionando todo eso. ¿Cuál va a ser esa nueva normalidad? Porque ya en países como el nuestro se ve venir y se ve cerca. Y a cuidarnos muchísimos. Somos Cerebrote. Hasta pronto.